Me falta aire Y miren que estoy caminando diario Lo que pasa es que ya aquí en México está Canico de la altura Y por otro lado los bolazos, no sabemos dónde andan Ay que lindo, muchas gracias Muy amable, muchas gracias Bueno Pues después de todo eso que me digo, ¿qué quiere que le cante? Mi viejo, ¿qué pasó? Van a que somos raros los dos Sí se lo voy a cantar, pero no ahorita, ¿ok? ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno Hoy corté una flor Espeando a mi amor Presurosa la gente pasada Corría y de cierta quedó La ciudad donde llovía Yo me puse a pensar Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo De niña y de suerte Que suerte Tu mirada y la mía Cuando llegues, mi amor Te diré tantas cosas O quizás siempre No me hagan la rosa Porque yo corté una flor Esperando a mi amor Que me alegre tu canto Que me alegre tu risa Que se alegre tu silencio Tu mirada y la mía Nos iremos charlando por las calles vacías Nos iremos besando por las calles vacías Y sabrán que te quiero besas Calles vacías Y yo te iré contando tantas cosas Bonitas como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de mi Y que suerte, que suerte Tu mirada y la mía Que suerte, que suerte, que suerte Porque yo corté una flor Esperando a mi amor Que me alegre tu canto Que me alegre tu risa Que se alegre mi silencio Tu mirada y la mía Nos iremos charlando por las calles vacías Nos iremos besando por las calles vacías Y sabrán que te quiero besas Y yo te iré contando tantas cosas Bonitas como el día en la playa Bonitas como el día en la playa Tú te conocías Y yo te conocía Te regalé una rosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!